Está funcionando con una sala de clínica general, que es una sala de clínica COVID, donde tenemos 34 camas, una sala de clínica general no COVID, donde hay 39 camas y 20 camas de terapia intensiva. La terapia intensiva está dividida en cuatro bloques, tenés dos bloques COVID y dos bloques no COVID. La novedad es que también se están empezando a hacer hisopados aquí. Sí, sí, a partir del lunes se va a realizar un centro de hisopado. No sé si ustedes conocen bien el hospital. Hay una calle interna que entras por Obispo Gelaber y salís por Perón. Directamente los autos ingresan, se les realiza el hisopado y continúan por la salida. Lo vamos a hacer el ingreso por Perón y salen por Obispo Gelaber. Doctor, ¿son pacientes derivados del 0800 o cualquier persona que sienta síntomas se puede acercar a testear? Son pacientes derivados por el 0800. La idea es, lo que vos nos dijiste, a futuro implementar que cualquier persona que sienta síntomas empezara a testearlo. Nosotros tenemos una ocupación general del 70% aproximadamente. Nos están quedando camas en sala 6, que es el sector COVID, como les decía, nos quedan 11 camas. Nos quedan 12 camas en la maternidad. Nos quedan 5 camas en terapia. Yo me parece que podemos dar respuesta, el sistema sanitario puede dar respuesta, trabajando en red, todos juntos. La verdad que estamos trabajando en forma coordinada. Si no, esto no tiene, no tenés alternativa. Doctor, ¿y qué se planifica para el futuro inmediato? ¿Se podría llegar a ampliar la cantidad de camas de las distintas áreas? Mira, podemos ampliar en el sector de sala 6, podemos ampliar camas críticas.